¡Mamá Mela! ¡Ay, muchachos! Mamá Mela, bienvenida. Es que entra como el señorita médico, así... Es que así me siento, muchachos. ¿Por qué, Mamá Mela? Por tres razones. ¿Cuáles son? Miren, la primera, por este maravilloso cambio de escenografía. ¿La segunda? La segunda, porque ya no está Alejandra Leys. ¡Ay, no! Mamá Mela, eso está muy mal. Es que nunca me quiso, porque siempre me envidió. ¿Qué? Mamá Mela, pero si la doctora la adogaba. No, eso te decía a ti, pero conmigo se portaba de otra manera. Bueno, y la tercera razón... Y la tercera, porque encontré el amor. ¡Ay, ay, ay! Mamá Mela, a ver, cuéntenos quién es el afortunado, Mamá Mela. Bueno, antes que nada, quiero confesarles que estoy en un predicamento. ¿Por qué? Porque fíjense que el susodicho galán pertenece a un mundo ajeno para mí, como en las grandes historias de amor. Sí, como en Romeo y Julieta, como en Madame Bovary, como en Mirada de Mujer. Y lo que pasa es que no sé qué hacer. ¡No! Mamá Mela, ¿pero qué es, casado o qué? No, algo peor. ¿Qué puedes hacer? Es... Es del PRD. ¡Ay, Mamá Mela! A ver, Mamá Mela, ¿pero qué no estaría usted mejor tejiendo chambritas, cuidando a los nietecitos, algo más apropiado a su edad? Fíjate que no. Cállate, sí, por favor. Óyeme, ¿qué es eso? Que eso te lo diga a su opinión. Bueno, pero no está tan descabellado. Que se lo diga a su abuelita, no a mí. Óyeme, no, 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 no. Yo lo que digo, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo que ya había cerrado esa puerta. Yo que le decía a mis amigas que nada más pensar en gananes me daba flojera hasta bajarme los calzones. Bueno, bueno, bueno. Y de repente, el amor toca mi puerta. Bueno, ya, Carmela, Carmela, deja de hacerte tonta y dinos. Dinos, ¿quién es el amor que tocó tu puerta? No puedo. ¿Por qué? El primer. Perdón, mi religión me lo prohibió. Miren, nada más voy a revelar sus iniciales. Por respeto a su filiación política. Es M. A. Mancera. Sus cinco letras. No, 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 no. De eso se trata. De eso se trata. Mamela, cuéntenos cómo lo conoció. Bueno, miren, el amor surgió en el Twitter y floreció en el cinco letras. En cinco letras, ¿qué es eso, mamamela? Ay, el hotel. Ahora resulta que una profesional del tenis no sabe de cancha. Pero miren, lo que pasa es que M. A. quiere que nos casemos para llevarme del brazo de mítin en mítin, de entrevista en entrevista, de debate en debate. Muy inteligente M. A. Mancera, mamamela. Se quiere ganar el voto de la tercera edad. Claro. Ay, mira, cállate, ¿eh? Mira, no me levanto harto en madraza, nada más porque estoy muy atribulada. ¿Un qué? Un golpe. Ajá. Nada más porque estoy muy atribulada. Sí, muchachos, pero solamente les voy a decir una cosa. El amor mueve montañas. Y yo soy una mujer que tiene derecho a una segunda oportunidad. No sé qué hacer, pero miren, si me ven la próxima semana vestida de folclórica, sabrán que habré tomado una determinación. Y yo ya mejor me despido, como siempre, con las dos M's de My Love Mancera con Mamamela. ¡Volvemos! ¡Bravo!